¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Dani y Eva Hoy vamos a jugar a Jurassic World Live Y tenemos, tenemos 9 dinosaurios nuevos ¡Sí! 9 dinosaurios nuevos para crear, aquí están Evan y Dani, le tenemos que decir a nuestros amiguitos que muchos nos preguntan si estamos haciendo la peliculita de Jurassic World Pues sí, la estamos haciendo, pero es una cosa que nos cuesta mucho hacerla Y que, bueno, todavía nos faltan unos dinosaurios que vamos a enseñar en el vídeo del próximo martes ¿Vale? Tenemos, nos quedan unos poquitos dinosaurios Y ya estamos haciendo la peliculita con, tenemos algunas escenas y tal Queremos aclararos que no es la peliculita de Jurassic World la última O sea, es una peliculita nuestra con una historia nueva que nos hemos inventado nosotros, ¿vale? Y ya Y son estos dinosaurios los que vamos a crear Y son estos, y ya, bueno, ya habéis oído a Evan Así que vamos a lo de, vamos a lo que vamos, que es a crear los dinosaurios ¡Sí! Mirad, mirad los que tenemos, a ver, atención Yo quiero desbloquear este y este Vale, pues venga, este lo va a crear Dani, el Erlicosaurus Toma ya, este es épico, ¿eh? El Erlicosaurus es épico, mira A ver, este yo, 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 yo El Tiranosaurus generación 2 lo crea Evan Vale, un momento, a ver cómo sale de potente Que estáis tocándolo así muy rápido ¡Hola, mira! ¡Hola! ¡Qué chulo es este! Este es chulo porque este es como el otro pero tiene como rayas ¿Has visto la piel como es? Vamos a crear los otros Espera, 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 hombre Mira, vamos a... Delta, delta ¿Delta? Sí Venga, vamos a... Tenemos delta, tenemos a delta también Vamos a crear a delta, venga Espera que a delta creo que sí que le podemos dar más poder, ¿eh? Así que le vamos a dar todo el poder que podamos Aquí está delta ¡A delta! ¡Poder! Dale poder, dale poder, Dani Le damos más poder Porque teníamos un poco más de ADN ¿Este cuál era? ¡Qué irritator! Vamos a probar Vamos a darle Este es raro también Vamos a ver los poderes que tiene Porque los que son raros tienen poderes así más... Más especiales Este hace lo mismo que en varines A ver Sí, creo que sí Nivel 9 Vamos a ver qué poderes tiene, ¿eh? A ver Golpe perforador Por uno y atraviesa el blindaje Listo para aplastar Pues sí, se parece al varionix Porque tiene esto Lo de listo para aplastar También lo tiene el varionix Este del Dracorex Raro A ver A ver Dale a crear Dracorex Raro A ver Si tenemos más ADN Podemos mejorarlo Vamos a darle otra vez, ¿no? Y ahora pues vamos a ver qué poderes tiene Porque este tampoco lo conocemos Se parece al... Se parece al Stigy, ¿eh? Se parece al Stigy y el Dracorex Este hace lo mismo que el Stigy y Moloch Sí Golpe aturdidor menor Golpe y huida Y carga instantánea que mola mucho porque eso es muy rápido Entonces está bastante guay Y tiene el mareón Tiene el mareón 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 Dani le llama mareón a lo de que... Al aturdimiento, ¿vale? Al golpe del aturdimiento le llama mareón Pues sí, tiene mareón Vamos a pillar el otro El otro Este es el... Este es el Dracorex El Generación 2 Que tampoco lo teníamos Y ahora pues ya lo tenemos Este nos va a salir de poquito nivel ¿Habéis visto cómo es el Dracorex? Que tiene como rayitas Sí Y a ver lo que hace A ver Yo creo que se parece mucho al Stigy A ver A ver Hace como... Hace lo mismo que el Stigy y Molot Sí, hace lo mismo que el Stigy y Molot Vamos a darle toda la potencia que podamos A ver hasta qué nivel lo podemos subir Va Pues nos ha salido de nivel 8 Ya no tenemos más ADN Así que... A ver, un momentito Quietos, quietos, quietos Un momento Vale, ahora tenemos... A ver este ¿Cuál es? Este es Yo no quiero... Un momento Rajasaurus Dale, va, Dani Le da Dani al Rajasaurus Este no lo conocíamos Y es épico, ¿eh? Ostras, qué chulo A ver Bueno, chulo Es un poco feete Tiene un cabezón que alucinas, ¿eh? Hace lo mismo que el Carnotauro ¿Sí? Sí Es verdad Es verdad Es verdad O tiene el mismo número que en Bariones Vamos a ver los poderes que tiene Golpe fijador ¿Vale? De daño por uno Defensa corta De daño por uno y 50% de escudo Herida debilitante Y el contraataque El contraataque está bien porque... Está bastante bien Pues no está mal, ¿eh? Piro Raptor Épico Piro Raptor Este no lo teníamos tampoco Obviamente, claro A ver Ostras, mira, qué chulo, ¿eh? Qué chulo con el azul en Piro Raptor ¿Te gusta? Sí Tiene como plumas, ¿eh? Tiene ahí plumillas, ¿eh? ¿Verdad? Tiene ahí plumas Sí, estos... Si le quitas una pluma Se enfada Estos velociraptos serán los gallinas Piro Raptor Piro Raptor Son como... Son medio gallinas Espera a ver lo que hace A ver qué tiene Qué poderes tiene Pues tiene golpe, salto E impacto perforador Bueno, no está mal 1300 de vida 129 de velocidad Ya lo sabemos ¿Qué tienen? No está mal No está mal El salto se llama Salto de arañazos De cuatro arañazos Salto de cuatro arañazos Y ahora Vamos a crear Mayundasuchus Es raro el Mayundasuchus Pero tiene el colorcito este De los legendarios Pero no es legendario Es raro Que el último Lo hicimos en A4 Ahora estamos en la arena 5 Y ojo que estamos cerca De la arena 6 ¿Con qué empezamos? Con el... Con el estego Sí, que tiene el tagomaiser Estego ¿Ves? ¿Ves cómo controlan? Claro El estegosaurus Ostras, nos han sacado el anquilo El anquilosaurus Tago miser lo primero Venga Un buen tagomaiser Toma Plasca Nos va a dar galleta Galleta Lo sabía Nos va a dar una galleta No sabía que galleta Nos ha dado una galleta A ver Nos toca Golpe Ah, mira Ahora hace invencibilidad instantánea Y no le hacemos nada Tío No le hacemos nada Cero Cero Le hemos hecho Vamos a ver Si le podemos hacer cupita Porque está la cosa complicada ¿Eh? Flash A ver De momento vamos ganando nosotros Vamos ganando nosotros Nuestro estego es muy fuerte Un nivel 15 Que está muy fuerte Yo creo que si no lo cambia Le ganamos Si no lo cambia Le ganamos A ver Con golpe Con un golpe de estos Es suficiente Para ganar Así que Plasca, plasca, plasca Le ganamos Ahora igual nos saca el velociraptor O algo de esto Nos tendrá que sacar algo más veloz Porque si no Ah, pues no Nos ha sacado el Suchotator Pues lo vamos Le vamos a meter un Entagomizer Lo vamos a hacer lento A ver Rasca, rasca Pues al Suchotator este Le vamos a dar Lo vamos a mandar de viaje también Adiós, Suchotator Adiós Lo has hecho bien Lo has hecho bien, campeón Adiós A descansar Lo hemos dejado seco A descansar A que descanse para el próximo combate A ver Ostras, el Baryonyx Cuidado que el Baryonyx Nos puede hacer pupita Es peligroso como el lindor Ha activado Listo para aplastar Placa, placa, placa Ahora es más rápido el que nosotros Nos va a eliminar Con el próximo golpe que nos dé Pero no pasa nada Porque nos mantenemos ¿Vale? Nos funde No pasa nada Esto estaba previsto Y ahora sacamos alguno Que sea más rápido que él Y lo dejamos seco Por ejemplo El Piedoraptor Que no lo habíamos Que no lo habíamos usado Y le vamos a tizar Un salto Que lo vamos a dejar Seco Seco Seco, seco Toma Placa Seco Lo hemos dejado seco Y hemos ganado Con el Piedoraptor Con el Piedoraptor Con el Piedoraptor Te lo Te lo le di Lo has dicho tú Te lo He dicho que Que así Podemos Ganar con el Piedoraptor Pues claro que sí Claro que sí Vamos allá Otro Ya Atención Ostras Hemos subido Hemos subido a arena 6 Estamos en arena 6 Aislamiento Hemos subido de arena Toma Placa No Esta vez empezamos Con el Euplocéfalus Va Antes hemos Estego y Euplocéfalus Los dos Estego y Euplocéfalus Estego y Euplocéfalus A nosotros nos van muy bien Para empezar Los tenemos bastante fuertes Y aguantan mucho Entonces Nos van muy bien Placa Galleta Vale Vamos a tizarle Un buen golpe ahora Gran impacto Nos puede dejar Medio tontos Ojo No 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 nos ha dejado Medio tontos Y nosotros le hemos dado Un buen viaje Que lo hemos dejado Ahí Seco A ver A ver que hace Si no lo cambia Igual nos lo cepillamos O sea que A ver Golpe aturdidor mínimo Vamos a aguantar Tío Otro crítico Nos ha metido Pero le hemos ganado Le ha salido muy bien A este Vamos Nos ha dejado Pero le hemos ganado Hemos ganado Pero nos ha dejado Muy secos Tío Nos ha dejado Súper secos Tío Somos más rápidos Que él Entonces le vamos A zumbar Aunque nos va a eliminar Pero le vamos a zumbar Ni asca Eliminado Vale A ver Atención A ver que sacamos Ahora Un momento Estego Estego Venga Estego Va bien Vale Ramizer Flash Buah Este está fundido Ya A este nos lo fundimos Ya Evan Si Yo creo que con el golpe Este que le vamos a dar Si Si no lo cambia Fundido 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 Flasca 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 Fundido Vamos Pam Boom Pero aún no hemos ganado Cuidado que nos ha sacado El piroraptor Este nos puede dejar secos Nos puede dejar secos Además nivel 12 Ojo cuidado Esto puede ser peligroso Uy Madre mía Que secuzos Nos ha dejado Vale Vamos a ver A ver que hacemos Al menos tenemos Nuestro piroraptor Vamos a aguantar Vamos a aguantar Nos deja secos Sacamos el Edmont Antosaurio Que yo creo que con un golpe Igual Con un golpe Deberíamos ganar Y vamos a aguantar El salto O sea que Ostras No pasa nada Porque ahora le vamos a dar El gran golpe Mareón Y lo vamos a dejar seco Bim Oh Que pasa Tiranosaurus Que te pasa en la cabeza Plasca Toma ya Partida ganada Ostras no 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 Hemos perdido Tío Que no se acabó En piroraptor nuestro Ha sido fallo mío Bueno esta es la cara De Canelo Que se te queda Mira Hemos perdido Por mi culpa Porque yo creía Que nos fundíamos Al Tiranosaurus Con el golpe ese Y no Podríamos haber ganado La partida Y por un poquito De nada Hemos perdido Tío ¿Tú te crees? Me ha quedado Una cara de Canelo Que pa' qué ¿Eh? El también Ya pero tú fíjate Que el nuestro es nivel 17 Y el nivel 12 O sea es que no tiene nada que hacer Lo vamos a dejar seco Enseguida No puede hacer nada Contra nosotros O sea es que Solo por la diferencia De nivel Es que no Y encima nos ha tirado El impacto antes Para hacernos más daño Y es Primero hay que hacerlo vulnerable Y luego meterle un viaje ¿No? En fin Bueno Vamos allá Le metemos un viajecito ¡Plaska! Vamos allá Vulnerable Vamos allá Otro viaje Venga ¡Plaska! Muy bien Nos pega impacto Y nosotros Le pegamos impacto A ver No lo vamos a eliminar aún Bueno Vamos a darle impacto Y así lo dejamos Ya casi seco ¿No? ¿Qué hacemos? Cambiamos ¿Queréis cambiar? Bueno vamos a eliminarlo primero ¿No? A este lo vamos a eliminar Si no lo cambia ¡Plaska! Eliminado Era lógico Porque es que Aquí es el nivel Son los dos lo mismo El que más nivel tiene Pues Acaba ganando Esto es así Le pegamos un ¡Ostras! Espera que nos va a atacar Vale Le vamos a pegar un viaje Ahí ¡Plas! Vale Ya lo hemos dejado tocadito A ver si podemos darle otro A ver si podemos darle Uno fuerte Va Gran impacto Nos ha dejado secuzos Nos ha dejado secuzos ¡Ostras! Vamos a sacar este Vamos a sacar el rico Saurus Porque con un solo viaje De devastación Es capaz de cargárselo Igual no Porque tiene blindaje Pero ¡Uh! ¡Uh! Mira como lo hemos dejado ¿Eh? A ver A ver Atención Bien Esto está ganado ya A ver Venga va Vamos a darle un viaje De Usa el pulso de adrenalina Pero no le va a servir de nada Porque lo vamos a dejar seco Ahí está Lo hemos dejado seco Y además nos hemos dado velocidad Así que Amargasaurus Vamos a atacarle con devastación Aunque nos elimine Pero con la devastación Le vamos a hacer mucho daño Mira lo hemos dejado ya casi seco Igual nos elimina Pero no pasa nada No pasa nada Porque este ya está seco Y con el Eh ¿Qué es? Pyroraptor Vamos a sacar Venga Pyroraptor Con el ataque del Pyroraptor Creo que deberíamos Salto Con el salto del Pyroraptor Deberíamos ganar la partida Lo que pasa es que yo creo que Toma Pues no lo ha cambiado Digo igual lo cambia Pero no Hemos ganado Mira por fin Esta vez sí Esta vez sí hemos ganado Con las dos veces Con los dos combates Con el Pyroraptor Los dos combates Hemos ganado con el Pyroraptor Sí Y el que hemos perdido También lo hemos perdido Con el Pyroraptor El Tiranosaurus Le ha echado flasca Y lo ha dejado seco Vale Pues ya está Tres combatitos Nos vamos a quedar En la arena nueva Vale Y yo creo que Nos quedamos aquí En aislamiento Ya estamos en la arena Seis Y nos plantamos aquí Bueno amiguitos Pues hasta aquí el vídeo De hoy Esperamos que os haya gustado Hemos hecho unos buenos combates Ahora tenemos Nueve dinosaurios nuevos Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo Y ya And I can't believe it Oh my, 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 my And I know that So just go ahead now We're gonna raise the dead now Oh my, 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 my My